bueno a mí el primer tiro 1009 con dome de 25 con dome 25 el consumo estaba en dos días recién bajó un cachito 2.8 está teniendo ahí acá al hombro hay dome de 25 se ve no hace el foco acá dome de 25 acá se ve se ve ahí el crony 1007 vamos a otro más dome de 25 2 de sprint 1009 de vuelta bueno ahí está con soldán creo que está más conforme no sé que la querer escuariar el disparo a la picacha ahí está listo va para youtube